¡Hail, varegos isquial miaer! Yo soy James y, continuando hablando de dragones, hoy le toca Veigar, una dragona que rivalizó en tamaño con Valerion y fue la más mortífera y feroz bestia durante la danza de dragones. Si quieres conocer su historia, sus jinetes, su gran papel durante la danza y su legado, quédense a verlo. Esto es Reino Vikingo. Antes de empezar, les recuerdo que mi nuevo libro, La Saga del Varego, ya está a la venta y lo pueden adquirir tanto en formato físico como en ebook de Kindle a través de Amazon. Si quieres leer una buena historia ambientada en la era vikinga, dale una oportunidad y adquiérelo. Sé que te encantará. Tras la destrucción de Valeria, solo sobrevivieron cinco dragones de la extinción, de los cuales, y con el pasar de las décadas, todos fueron muriendo hasta que quedó solo uno. Este dragón era Valerion. Afortunadamente, en Roca Dragón, un huevo eclosionó. Se trataba de una pequeña dragona de color bronce con reflejos azul verdosos, que abría sus ojos verdes brillantes al mundo. A esta dragona la nombraron Vhagar, que, así como Valerion, recibía el nombre de un antiguo dios valyrio. Vhagar creció sin que nadie la reclamase, hasta que, en años posteriores, Visenya Targaryen, la hija mayor de la noble casa, la montó y ambas se vincularon como una. Visenya, a lomos de Vhagar, demostró ser una jinete de dragón excepcional, mientras que Vhagar sentía una conexión única con Visenya. Después, vino la conquista, pues Aegon, el hermano menor y esposo de Visenya, se dispuso a conquistar los siete reinos a lomos de Valerion, por lo que Visenya le seguiría en batalla a lomos de Vhagar. Y Rhaenys, su otra hermana menor, también lo seguiría a lomos de su dragón, Meraxes. Primero, Visenya llevó a Vhagar a Stokeward, donde los ballesteros soltaron flechas hasta que el dragón incendió los techos del castillo. Después Visenya, en Vhagar, acompañó a la flota Targaryen, comandada por Daemon Velaryon, para tomar Puerto Gaviota. Más tarde, en la batalla en las aguas de Puerto Gaviota, la flota Arryn derrotó a la flota Targaryen, hundiendo un tercio de los barcos y capturando casi la misma cantidad. Luego, Visenya descendió como una tempestad en Vhagar y quemó las naves de la flota Arryn. Visenya luego voló a punta zarpa rota con Vhagar, para aceptar muchas promesas de lealtad de los señores locales. Después fueron al septo de piedra para conectarse con sus hermanos, sus dragones y el ejército de Aegon. Avanzaron hacia el sur, donde los tres dragones participaron en la decisiva batalla del Campo de Fuego, la única batalla en la que los tres dragones Targaryen se elevaron al cielo al mismo tiempo durante la conquista de Aegon. Juntos, Vhagar, Meraxes y Valerion aniquilaron a 4.000 hombres, quemándolos vivos. Visenya luego llevó a Vhagar al tridente, en las tierras de los ríos, donde se reunió con su hermano y hermana y sus dragones, para enfrentarse al rey en el norte, Thorren Stark, quien se arrodilló ante los Targaryen al contemplar aquellas bestias aladas. Luego, Visenya llevó a Vhagar de regreso al valle, donde aterrizó con su dragón en el patio interior del Nido de Águilas. Cuando la reina viuda, Sharra Arryn, llegó al patio, encontró a su hijo pequeño, el rey Ron el Arryn, sentado en las rodillas de Visenya, mirando con asombro a Vhagar. El joven rey le rogó a su madre que lo montara a la espalda de Vhagar. Sharra dobló la rodilla y se rindió ante Visenya, y como recompensa, la reina Targaryen montó a Ron el tres veces en Vhagar, sobre la cima de la lanza del gigante. Aunque Aegon había sido coronado rey de los siete reinos, y Visenya era la reina, la guerra aún no había terminado, pues en el sur, Dorne se rebeló y con ellos vino la primera guerra dorniense. Durante sus eventos, Rhaenys y su dragón Meraxes fueron derribados del cielo con setas de hierro disparadas desde un escorpión. Aquello conmocionó tanto a su hermano Aegon como a su hermana Visenya, lo que conllevó a que se desatara la ira del dragón. Durante los dos siguientes años, Vhagar y Valerion llenaron de fuego las tierras dornienses, incendiando innumerables fortalezas hasta que se firmó la paz. Años posteriores, y cuando el rey Aegon falleció, fue Vhagar quien suministró las llamas para encender el fuego de su pira funeraria. Después, cuando el rey Aenys nombró a su hijo heredero y príncipe de Rocadragón en su boda, Visenya partió enojada. Se contó que la luna se volvió tan roja como la sangre cuando Vhagar sobrevoló por ella. Más tarde ese año, cuando el rey Aenys llegó a Rocadragón, huyendo de los primeros rebeldes en el levantamiento de la fe militante, Visenya le pidió que le permitiera tomar a Vhagar y quemar el septo de Starry en Antigua. A Aenys se negó y cuando el rey murió, Visenya dejó Rocadragón una hora después de su muerte y voló a Pentos, donde su hijo Maegor vivía en el exilio con su dragón Valerion. Después de que Maegor reclamara la corona, Visenya lo acompañó en Vhagar y cruzó el Aguas Negras hasta desembarco del rey. El regreso de Vhagar y Valerion juntos desencadenó disturbios en la ciudad, pues su mera presencia en el cielo tapaba el sol. Antes de la boda de Maegor, Visenya voló sobre Vhagar a marca deriva para convencer a Elisabel Arion de que apareciera en la boda. Y cuando la fe militante continuó resistiendo el reinado de Maegor, Visenya montó en Vhagar y quemó los asientos de importantes casas nobles en la tierra de los ríos en una sola noche. Después, Maegor y Visenya se fueron hacia Antigua, amenazando con incinerar al septo estrellado en respuesta a la condena del septón supremo a sus matrimonios polígamos. Solo la misteriosa muerte del septón supremo, que permitió a Lord Martin Hightower abrir sus puertas ante Valerion y Vhagar, salvó la ciudad de las devastadoras llamas de ambos dragones. Poco tiempo después, Visenya murió en roca dragón, dejando a Vhagar sola y sufriendo su pérdida. Vhagar permaneció sin montar durante 29 años después de la muerte de Visenya, donde pasó gran parte de ese tiempo en roca dragón y luego se instaló en Pozo Dragón en Desembarco del Rey. Fue hasta que el príncipe Baelon el Valeroso, después de alcanzar el título de caballero, se dispuso a convertirse en un jinete de dragón y reclamó a Vhagar, quien, junto con Caraxes y Vermithor, quemaron la flota dorniense, que intentó invadir las tierras de la tormenta durante la Cuarta Guerra dorniense. Cuando el príncipe Baelon falleció, Vhagar volvió a quedarse sin jinete por un largo periodo de tiempo. Durante el reinado de Viserys y tras la muerte de Valerion debido a la vejez, Vhagar se convirtió en el último de los dragones Targaryen que había luchado en la conquista. Para ese entonces, Vhagar ya se equiparaba en tamaño al terror negro, sus fauces eran tan grandes que podía engullir a un caballo por su garganta. Poco después llegaría su siguiente jinete, Lady Laena Velaryon, quien se había convertido en jinete de dragones antes de los 12 años. A Laena le encantaba volar y cuando Laena se casó con el príncipe Daemon Targaryen, ambos volaron juntos, ella sobre Vhagar y él sobre Caraxes a través del Mar Angosto hasta Pentos, Volantis, Gohor y Norbos. Dondequiera que iban, grandes multitudes acudían para echar un vistazo a los dos magníficos dragones. Después de que Laena dio a luz, Daemon trajo tanto a Caraxes como a Vhagar de regreso a Poniente. En ese tiempo, Laena se hizo íntima amiga de Rhaenyra Targaryen, la sobrina de Daemon, y los tres a menudo volaban juntos sobre sus dragones, Vhagar, Caraxes y Cyrax. Poco tiempo después, Laena murió tras dar a luz, y se dice que ella intentó llegar a Vhagar en su hora final para volar por última vez, pero no tuvo las fuerzas necesarias. Vhagar volvió a sufrir la pérdida de otro jinete, sin embargo, no pasó mucho tiempo sola, pues inmediatamente después del funeral de Laena, el príncipe Aemon Targaryen. Tratando de demostrar su audacia, a los 10 años de edad, reclamó al dragón más viejo y más feroz en el mundo, Vhagar. Aemon, tras una confronta con sus sobrinos, logró escapar a lomos de Vhagar, pero al regresar, ellos lo esperaban y fue donde perdió el ojo, lo que le llevó a que le apodaran Aemon el tuerto. Los años pasaron y entonces vino la fatídica Danza de Dragones, la guerra civil que sacudió a la familia Targaryen por el Trono de Hierro. Para ese entonces, Vhagar se había convertido en el dragón vivo más grande y antiguo de su tiempo, habiendo sobrevivido a decenas de batallas. Su rugido era tan poderoso que podría sacudir los cimientos de Bastión de Tormentas. Ningún dragón viviente podría igualarla en tamaño ferocidad. La primera víctima de Vhagar vendría rápidamente, pues Aemon el tuerto voló a Bastión de Tormentas, para poder ganar el apoyo de Lord Borros Baratheon. Poco después, acudió el príncipe Lucerys Velaryon en su dragón Aerax, con la esperanza de obtener apoyo para su madre. A Aemon se le prohibió atacar a Lucerys mientras ambos estaban en el castillo, pero se le permitió seguirlo afuera. Después de que Lucerys se elevó al cielo en su dragón Aerax, Aemon montó a Vhagar y siguió al joven príncipe. Aerax era más joven y rápido, pero al no ver llegar a Vhagar debido a la tormenta, la enorme dragona, que era cinco veces más grande, lo prendió del cuello y le desprendió la cabeza con sus poderosas mandíbulas. Aerax nunca tuvo una oportunidad, cuya cabeza cortada llegaría a tierras días después, junto con el cadáver de Lucerys. Aemon continuaría volando con Vhagar en la batalla durante la guerra civil entre el rey Aegon y la reina Rhaenyra. Durante la batalla de reposo del grajo, Vhagar y Aemon y el rey Aegon y su dragón Fuegosol, emboscaron a la princesa Rhaenys Targaryen con su dragón Meleys. Meleys era un dragón viejo y grande y podría haber tenido una oportunidad contra Vhagar solo, pero murió por el ataque combinado de ambos dragones. Vhagar fue el único dragón que salió razonablemente ileso de la batalla, mientras que Fuegosol quedó bastante malherido. Aemon el tuerto decidió que la principal amenaza en la guerra era su tío Daemon y su dragón Caraxes, que estaban reuniendo ejércitos en Harrenhal. Aemon llevó a Vhagar y a la mayoría de las fuerzas verdes al norte para atacar Harrenhal, dejando Desembarco del Rey con muy pocas defensas. Cuando Aemon y Vhagar llegaron a Harrenhal, encontraron el castillo desprotegido y vacío, ya que Daemon se había marchado un tiempo antes para atacar Desembarco del Rey, después de haber atraído a Aemon y a Vhagar lejos de la capital. Tras esto, Aemon llevó a Vhagar a una guerra de venganza. Quemaron gran parte de las tierras de los ríos, empezando por todas las estructuras de madera de Harrenhal. Vhagar causó más destrucción que todo un ejército y daño gravemente a los partidarios de Rhaenyra, convirtiéndose en el terror del tridente. Daemon Targaryen en su dragón Caraxes y la semilla de dragón Ortigas en el dragón Ladrón de Ovejas, fueron enviados a cazar a Aemon, pues Vhagar era el dragón más grande y mortífero y si querían ganar la guerra, tenían que acabar con ella. Sin embargo, Daemon y Ortigas buscaron a Vhagar sin encontrarla, que continúa aterrorizando las tierras de los ríos. Fue entonces cuando Daemon supo que su sobrino y Vhagar jamás aparecerían estando ambos dragones, así que despidió a Ortigas y su dragón Ladrón de Ovejas y partió el solo con Caraxes a Harrenhal, donde esperaría el combate definitivo. En el decimocuarto día de la vigilia de Daemon en Harrenhal, Vhagar apareció en el cielo, llevando a Aemon y su amante Alice Ríos en su lomo. Aemon dejó a Alice en el patio del castillo y tanto los dragones como sus jinetes se lanzaron por los aires y comenzaron a lanzar. Sus llamaradas eran tan intensas que parecía que las nubes se iban a incendiar. Sobre el ojo de dioses ambos dragones se prendieron. Caraxes era más ágil y rápido, pero Vhagar era más grande y fuerte. Durante el mortal combate, las fauces de Caraxes se cerraron alrededor del cuello de Vhagar, mientras que Vhagar desgarraba el estómago de Caraxes y una de sus alas. Pero en ese momento Daemon saltó de un dragón a otro y, usando hermana oscura, su espada, atravesó la cuenca sin ojo de Aemon del Tuerto, al mismo tiempo que los dragones estrellaban en el agua a una velocidad incalculable. Los cuatro murieron en el acto y fue así, con 181 años de edad, que la legendaria Vhagar, el mayor dragón de los Targaryen desde el fallecimiento de Valerion, el Terror Negro, pereció, luchando hasta el final y haciendo hervir el agua con la sangre que le brotó del cuello. Así murió la última criatura de los tiempos de la conquista de Aegon, tal como el ocaso y la oscuridad engulleron la sede maldita de Harren el Negro. Sin embargo, algunos años después del final de la danza, en el fondo del lago, se recuperó el cráneo de Vhagar, la cual aún tenía los huesos de Aemon el Tuerto encadenados a su silla y con hermana oscura incrustada en su cavidad ocular. El cráneo de Vhagar lució en el sótano del trono junto al cráneo de Valerion, los cuales se asemejaban en tamaño y como sabemos, después de la rebelión de Robert, los cráneos de dragón fueron retirados y mandados a la oscuridad del sótano. Pero eso no quita que el nombre de Vhagar ruja con fuerza en cada historia que se cuente en Poniente, sobre la feroz dragona que peleó en las mayores guerras que se recuerde, tanto en la conquista como en la danza de dragones, siendo fundamental en poniendo respeto y temor en ambas. Antes de despedirme, quiero decirles que, en la lista de reproducción llamada Los Dragones de los Universos Fantásticos, se irán subiendo nuevos videos de no solo dragones del mundo de canción de Hielo y Fuego, sino de la Tierra Media, de Harry Potter, del universo de The Witcher, de videojuegos como Skyrim, entre otros, así que espérenlos. Ahora les toca a ustedes, su opinión es muy importante y les pregunto, ¿Qué les parece la representación de Vhagar en House of the Dragon? Los leo en los comentarios. Esto fue todo por hoy, espero que les haya servido para cultivarse, dejen su like si les ha gustado, compartan y suscríbanse a mi canal para seguir viendo contenido. También pueden seguir las redes sociales del canal, Renovikingo en Facebook e Instagram, y mis redes personales, James Pimentel en Twitter y también en Instagram, en todas subo contenido extra. Les recuerdo que pueden apoyarme adquiriendo cualquiera de mis novelas. Gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente historia.